Siguiente pareja de la noche, tiene que bailar rock and roll la pareja de Nati y Joe Llega Nati para bailar rock and roll con un jurado distorsionado en la noche de hoy, ¿cómo te va querida Nati? Hola Kike, hola a todos en su casa, hola al jurado, estoy demasiado feliz, espera que, solamente quiero decir algo Dale, 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 dale a mi roca, dale, dale, dale a mi roca Vamos albirroja, la verdad que sí, estamos todos contentos con albirroja señores Vamos albirroja, hoy estás de albirroja vos, tenés en cuenta Llegaste con un poquito de delay querida, pero bueno, al final llegó el aplauso para albirroja, ¿cómo anda querido George? Buenas noches Kike, buenas noches Uy para que entró un personaje Buenas noches Kike, buenas noches para el jurado ¿Por qué bajaste dos cambios George, qué te pasó? No, 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 estoy un poco bronco nomás Parecía un barra, iba saltando al tránsito Y me iba a estar de Kike para el jurado Bueno, Nati querida, no le saco más tiempo, tienen que bailar ¿Qué decía Nati de lo que las evaluaciones del jurado? Atención mesa del jurado, esto decía Nati, por favor, y ya bailan, adelante por favor ¡Suscríbete alaval! ¡Gracias!